Dando continuidad al plan municipal de vacunación contra el COVID-19, la IPS municipal de Cartago dio a conocer que desde hoy miércoles se viene aplicando la dosis única de la vacuna Janssen para mayores de 40 años y para los mayores de 18 que tengan alguna comorbilidad. Para el efecto, las personas de 40 a 44 años deberán presentar la fotocopia de la cédula, los mayores de 45 la cédula original y los que estén entre los 18 y 39 años deberán presentar el certificado médico o historia clínica donde se compruebe que sí tiene alguna comorbilidad. La jornada se cumple de 8 de la mañana a 4 de la tarde en el Centro Comercial Santiago Plaza mediante la modalidad de pico y cédula así. Hoy miércoles cédulas terminadas en 5 y 6, el jueves las terminadas en 7 y 8, viernes 9 y 10, el lunes 26 de julio las terminadas en 1 y 2 y el martes las terminadas en 3 y 4. El municipio de Cartago se sumó a los actos conmemorativos del 20 de julio, día de la independencia de Colombia, con la tradicional ofrenda floral al libertador Simón Bolívar, acto que estuvo presidido por el alcalde Víctor Alfonso Álvarez, autoridades de la policía, el ejército, integrantes del gabinete municipal y representantes de varias entidades cívicas y sociales de la ciudad. Y es así como a través de un acto sencillo, un homenaje sobrio, pero con gran sentido de pertenencia por nuestra nación, con gran sentido patrio, pues no solamente se iza el pabellón nacional, sino que se lleva esa ofrenda floral a nuestro libertador Simón Bolívar. En 1810 conmemoran la historia una fecha que por supuesto tiene una gran relevancia en nuestra nación. Hasta este domingo 25 de julio irá el periodo extraordinario de sesiones del Consejo Municipal de Cartago, convocado por el alcalde Víctor Alfonso Álvarez para evacuar dos proyectos de acuerdo a sí. El 019, por medio del cual se autoriza al alcalde para la asunción de compromisos de vigencias futuras ordinarias, y el 020, por el cual se autoriza al Ejecutivo para perfeccionar la compra de una franja de terreno del predio El Arado para la Avenida del Río. Hasta el próximo 2 de agosto estará abierta en la Casa del Virrey la exposición La Mirada del Artista, promovida por la Casa de la Cultura de Cartago, y en la cual cinco reconocidos artistas de la ciudad muestran sus trabajos realizados durante la pandemia. En este momento tenemos cinco maestros de artes plásticas, de los cuales queremos resaltar y dar un reconocimiento y un agradecimiento por aceptar la invitación de participar de esta exposición en nuestra Casa del Virrey. Nuestros artistas son Steven Rincón Martínez, Luis Felipe Yusti, Manuel de Jesús González, Nelson Cortés, conocido como San Sin Estilo Cortés, y Leonardo López Tazamá, diferentes artistas plásticos maestros de nuestra ciudad.